...encontrarme aquí para poder arrancar esta obra de rehabilitación del puente vehicular de la calle 66 Poniente. El gobierno de la ciudad pavimenta, bachea, inicia jornadas móviles de atención de salud, arte, cultura, pero también construye puentes como estos. Esta obra de rehabilitación de este puente vehicular de la calle 66 Poniente, entre calle 5 Norte y Barranca, es para que quede, por supuesto, servible, para que quede de 10, y se lo merecen los miles de vecinas y de vecinos que transitan todos los días aquí de Colonia de Naciones Unidas y en otras colonias también aledañas. Este proyecto consta de una inversión de 13.7 millones de pesos. Este puente presenta daños estructurales. Desde hace tiempo comenzó a derrumbarse. Representando un riesgo para la población. Tuvimos que realizar los dictámenes correspondientes y habiendo hecho también las gestiones con instancias federales como Conagua, es como hoy podemos dar el banderazo de inicio a las obras de reparación de este puente.